Muy bien, muy buenas noches, alumnos, coaches, líderes de la CMC, mentores. Me dicen que esta noche van a ver muchos coaches, muchas personas que se dedican al tema del mentoring, al tema organizacional, y bueno, pues alumnos de la CMC que están justamente interesados en ese tema del mentoring. Bien, bueno, sin más preámbulos, primero quiero agradecer a Dios porque nos ha dado un día de vida y la posibilidad de estar todos juntos acá presentes en esta reunión. Y bueno, segundo, no me crean todo lo que yo les digo, investiguen. Y tres, bueno, estén atentos a estos 45 minutos, la clase la vamos a dar de manera muy sencilla, como para que la entienda un niño de 10 años, ¿no? En realidad, vamos a dar los principios básicos del mentoring, porque si no sabemos lo básico, no podemos avanzar con la parte estructural, con la parte sistémica, con las herramientas más profundas del mentoring, si no conocemos los principios básicos del mentoring. Entonces, les decía que al final voy a dar cinco preguntas para la medición de entendimiento que tienen que responder. Muy bien, esas preguntas son las que se van a dar en esta clase, así que pueden tomar algunos apuntes y prestar atención. Muy bien, y el que vio esta clase, bueno, saca aprobadísimo la medición de entendimiento. Ya está, empezamos. Chicos, preparados, vamos con principios básicos del mentoring. Muy bien, vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar. Uy, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Se me ponen acá. Dame un segundito, por favor. Hay que hacer clic en la imagen, y luego avanza. Una flechita, ¿no? Sí, o una vez que haces clic en la imagen, ya de ahí va y avanza. Muy bien, sí, eso es lo que estoy haciendo clic hace rato. Ah, ya, ya la vi. Acá apareció una flechita. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Qué es el mentoring? Miren, el mentoring, vamos a decir que es una práctica profesional. ¿Está bien? Me gusta la palabra práctica profesional. ¿Por qué? Porque el mentoring se da netamente en la práctica entre dos o más personas, en el cual se requiere de, primero, confianza entre el mentor y el mentorizado. La confianza es importante para un desarrollo de mentoring. O sea, yo te digo, ¿en quién confiarías? Mentor es como un padre, como un todo, como un sabio. Tú tienes que confiar en esa persona que te va a hacer mentoring. Y por parte del mentor tiene que lograr la confianza del mentorizado, ¿bien? Entonces, empezando por ahí es una práctica mediante cual se requiere mucha confianza, pero sobre todo el compromiso entre dos personas. El mentoring se puede dar entre dos personas, como también se puede dar con un grupo de personas. Yo como mentor puedo mentorear a uno o a todo un equipo. ¿Para qué? ¿Para qué es esta reunión? ¿Para qué es estas conversaciones, estas confidencialidades entre el mentor y el mentorizado o los mentorizados? Es simplemente para poder compartir experiencias, vivencias por parte del mentor. Es como decir, el mentor le dice al mentorizado, yo ya pasé por esto, o sea, yo tengo toda la experiencia, tengo las mías, yo ya sé lo que tú haces, por tanto, déjame contarte mi experiencia, déjame contarte mis vivencias, ¿no? Por una parte, el mentor contribuye con todo su know-how, con todo el expertise, y también, por otra parte, también se encarga del mentor del crecimiento personal y profesional del mentorizado. Muy bien. Entonces, sobre todo, justamente, ese crecimiento personal y profesional va a ser siempre con el enfoque a objetivos. Porque los objetivos, que son diseño a futuro, cumplirían aquí, en este punto, como la visión del mentorizado. En otras palabras, el coach contribuye, el mentor contribuye, para que esta persona desarrolle su máximo potencial, su crecimiento personal, profesional, desarrolle visión, y de esa manera poder lograr resultados. Muy bien. Así de simple. Ese es el mentoring. Bien. Vamos a darle una más. Bueno, ¿y para qué sirve? Vamos ahondando en para qué. Pero, ¿para qué sirve el mentoring? Muy bien. Tiene un objetivo. El objetivo del mentoring es conseguir cambios de conducta, cambios de hábito, cambios positivos, emocionales, cambios en la visión, pero que sean positivos, tanto de las personas como las organizaciones en las cuales se implanta un proceso de mentoring. Bien. Otra de los objetivos es facilitar, yo aprendo a través de la experiencia del mentor. Partiendo. Vamos a parar un poquito. Muy bien. Paré un poquito porque salió el cuadro. Muy bien. Les decía que el mentor, aparte de lograr cambios positivos en la conducta, emociones, pensamiento, maneras de pensar, comportamientos del mentorizado, también tiene como objetivo facilitar el aprendizaje a través de la experiencia del mentor, partiendo primero con el análisis y la reflexión. No, quiere decir que es bueno que el mentor haga coaching durante el proceso. O sea, primero, en otras palabras, deje que aprenda a través de la reflexión y luego le da el consejo. Muy bien. Y acá voy a ahondar con una de las preguntas, que es, ¿qué se diferencia entre el coaching y el mentoring? Muy bien. El coaching es un proceso de revelar, es un proceso de descubrir, es un proceso de poder reflexionar, concientizar un aprendizaje de adentro hacia afuera a través de preguntas que hace el coach al coachee. Entonces, ¿cómo es esto? El coach dase preguntas poderosas para que el coachee logre reflexionar, concientizar las respuestas. Sin embargo, el coach no aconseja. ¿Bien? El mentor cumple esa primera función del coach, o sea, hace también coaching, el mentor, por eso se llama mentor-coach. El mentor puede empezar con un proceso de coaching, con preguntas de coaching, como por ejemplo preguntas para revelar objetivos, que se las voy a dar al final, pero también da el consejo a través de la experiencia. ¿Bien? Entonces, el mentor se aconseja, el mentor guía. El mentor puede plantearte a través de metáforas, cuentos o experiencias personales, o a través de la experiencia de otros, algunas vivencias que tienen que ver con el caso, lo cual le puede generar ideas al mentorizado para que pueda lograr esos cambios positivos. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia del coach y el mentor. En otras palabras, el coach hace preguntas y no aconseja. El mentor hace las preguntas y aconseja. Y pone toda su expertise a disposición del mentorizado. ¿Bien? A través del uso del coaching, el mentor puede lograr la reflexión, el análisis y la auto-observación de las acciones que está realizando el colaborador o el mentorizado en ese momento. ¿Por qué? Porque es importante siempre lograr la concientización y la reflexión. En otras palabras, si es que quieres que una persona aprenda, haz lo que aprenda con la reflexión. ¿Bien? O sea, en otras palabras, no le des el pez, sino enséñale a pescar. Es bueno que el mentor empiece con un proceso de reflexión, con un proceso de concientización y de auto-observación para que el mentorizado, en este caso, pueda sacar mejores resultados, superar barreras, obstáculos, enfrentar cambios y retos. Y justamente esos tres puntos que yo he puesto al final, superar obstáculos, superar barreras, enfrentar cambios y retos y generar resultados, va a venir justamente de un proceso de reflexión, de un proceso de observación de las conductas. ¿Bien? Entonces, una vez que el mentorizado ha podido indagar a través del observador aquellos obstáculos y tiene las herramientas para poder superarlos, viene el mentor y le da como especie del consejo final. ¿Bien? Entonces, el mentor se asegura de que el mentorizado aprenda primero a través de la reflexión y luego, a través de la experiencia, le puede dar el consejo. ¿No? Es interesante el tema del mentoring, un poco ya para pasar de todos los conceptos del mentoring. En realidad, mentor era el maestro, el sabio de Telémaco, ¿no? El hijo de Ulises, ¿no? Cuando Ulises se fue, Telémaco queda a cargo de mentor. Y mentor le enseña todo a Telémaco para que sea rey. O sea, es todo un proceso de aprendizaje que tiene Telémaco con un gran sabio. Entonces, mi pregunta, ¿cualquiera puede ser mentor? Esa es mi pregunta. ¿Bien? Vamos a ver qué posibles respuestas hay. Para empezar, ¿quién necesita mentoring? ¿Bien? Yo te voy a hacer dos preguntas. Y si es que son positivas, entonces necesitamos un proceso de mentoring. La primera pregunta es, ¿crees que puedes dar más en tu trabajo? Levanta la mano. Si crees que puedes dar más en tu trabajo. ¿Bien? Mi pregunta es, ¿qué te impide dar más en el trabajo? Si tú crees que puedes dar más en el trabajo, pero no sabes cómo canalizarlo, cómo hacer para dar más en tu trabajo, estás necesitando de un proceso de mentoring. Ahora, la otra pregunta, ¿quiénes sienten presión por llegar a la meta? ¿Alguno de ustedes trabaja en una empresa que siempre están presionándolos para llegar a objetivos? Si tú te sientes presionado siempre en tu empresa mensualmente por los objetivos, entonces, necesitas también un proceso de mentoring. En realidad, a estas dos preguntas estoy convencido de que de diez personas, nueve levantaron la mano y es por eso que todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos un mentor, pero no cualquiera es mentor. Ahí viene la diferencia. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la, 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 cuál es esa personalidad, esa habilidad, esa cualidad mágica? Porque yo digo que el, tanto el coach como el mentor es un mago extraordinario porque hace que las personas cambien estados de ánimos, cambien estados emocionales, estados financieros, cambien por completo o logren llegar de un lugar a otro y se asemeja mucho a un proceso de un mago, pues, ¿no? Que te hace magia o que te hace milagros, pero en realidad no es ni magia ni milagros, sino que todos los seres humanos tenemos la, la potencialidad de utilizar nuestros talentos para lograr cosas extraordinarias. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles? Hemos dicho que todos necesitan un mentor, pero no todos son mentores. ¿Bien? ¿Cuáles son aquellas características o cualidades mágicas? ¿Cuál es el espíritu de ese mentor? ¿Cuál es su espíritu? ¿Cuál es su esencia? Primero, son personas que le gustan ayudar a otros porque, lamentablemente, las personas tienen potencialidad, pero no creen en sí mismas. Nuevamente, las personas tienen potencialidad, pero no creen que son dignos de su potencial. No creen que lo tienen, no creen que pueden lograr cosas extraordinarias. Entonces, el mentor lo que hace es ayudar a otros a afirmar que son dignos de ese potencial. El mentor hace que las personas crean, los ayuda a creer en sí mismos. mira qué noble misión, qué noble trabajo de un mentor. ¿Bien? Otra característica del mentor, bueno, son personas que tienen talento y también ayudan a otros a desarrollar ese talento. Tienen la visión de ver los talentos en la gente. O sea, el mentor se da cuenta qué talentos tiene esa persona. ¿Y por qué se da cuenta? Porque él ha pasado también un proceso muy parecido. Ha pasado procesos de liderazgo, ha pasado procesos de cambio, ha pasado procesos emocionales y conoce, él está preparado ahora para mentorear a otros. ¿Bien? Entonces, si no hubiera pasado por esos procesos, tal vez no podría hacer mentoring. ¿Bien? Pero esta persona tiene su talento desarrollado y se enfoca en que los demás desarrollen su talento. Pero sobre todo el mentor tiene el desafío de que las personas vean cosas nuevas, vean cosas distintas, los hace ver otros caminos, ¿Bien? Los hace cambiar de observador y el tanto el mentor como el mentorizado debe tener, nosotros le llamamos ese proceso de quitar la escama de los ojos del pescado. ¿Cómo es eso? O sea, en otras palabras, hacemos que la persona pueda conocer, transmitir una visión, en particular una visión a través de su trabajo. En otras palabras, el mentor y el mentorizado tienen que tener, sobre todo el mentor, experiencia en el trabajo que está realizando el mentorizado. ¿Bien? La experiencia es muy importante. Y a través de la experiencia del mentorizado puede ampliar su observador y el desafío justamente es que el mentorizado vea las cosas de otra manera, de distintas maneras, que comience a conocer la cultura y los valores de la organización y por último que transmita esa sensación de profesional con experiencia de que ya ha recorrido todos los caminos con muy buenos resultados. ¿Bien? Vamos a parar un poquito ahí porque salió el cuadrito nuevamente. Vamos a esperar que salga el cuadrito. Ya, entonces, bien, el mentor, ¿cuál es su cualidad mágica? Es personas que ayudan a otros a desarrollar su talento. Muy bien, el cuadrito sigue ahí, lo voy a desaparecer. Ya está. Muy bien, y lo explico mejor en este cuadrito. Me encanta este cuadro porque este cuadro representa un mentor. El mentor tiene tres fases, tres etapas bien marcadas, que es la de maestro, pero para poder ser maestro ya es recorrido, ya tiene millas ganadas, tiene la experiencia, conoce la empresa, conoce la cultura, conoce el tipo de negocio y bueno, ya puede enseñar. El mentor también motiva, es motivador, es una persona que alienta, es una persona que siempre está echando porras, siempre está echando ánimos, siempre está acompañando al mentorizado, dándole ánimos y cuando el mentorizado tiene errores o tiene tal vez algunos quiebres, no puede avanzar, tiene obstáculos, el mentor aparece con el consejo, aparece con la historia, aparece con la metáfora y le cuenta la historia de los burritos y le puede contar la historia de los árboles, lo importante es que lo motiva, ¿no? Ustedes saben la historia de los burritos de los burritos que se cayeron al pozo, ¿no? Cuyo mensaje es no escuchar a las personas que te hablan mal, que te hablan negativamente. Entonces, el mentor va a través de las metáforas del consejo de las historias de la experiencia motivando al mentorizado. Y también, otra de las características del mentor es que el mentor es una persona inspiradora, siempre con sueños y metas grandes y ayuda a que el mentorizado comience a dar riendas a sus alas y que vuele como águila. Lo inspira a que sueñe, a que ponga objetivos más altos, pero también lo hace pisar tierra. O sea, el mentor lo impulsa, lo inspira, lo motiva, pero cuando lo ve que ya el abuelo también tiene la responsabilidad del mentor de ponerle piso. y decirle, bueno, mira, que eso está pasando, pisa tierra un poquito y el mentor comienza a intervenir en ese proceso de desarrollo del mentorizado. Que es muy diferente que el coaching, ¿eh? El coaching no interviene con consejitos, con ideas, en otras palabras, el coach no pone su mapa mental en el mapa mental del coachee. En cambio, el mentor sí puede colocar su mapa dentro del mapa del mentorizado con el objetivo de potencializar su máximo desempeño. ¿Está bien? Extraordinario, ¿verdad? Muy bien, sigamos. A ver, identifica tus propios mentores. Quiero que por un momento quiero que pienses en aquella persona que te ha guiado durante tu desarrollo. ¿Quién es esa persona o tal vez son dos personas? Quiero que lo anotes. ¿Quién ha sido aquella persona que te ha guiado durante tu desarrollo? La otra pregunta, piensa en alguna persona que te haya servido de modelo de referencia de comportamiento, por ejemplo. ¿Quién es esa persona que para ti te parece una persona a seguir, un modelo a seguir? ¿Quién es esa persona que te ha ayudado a descubrir tus potencialidades? ¿Quién es aquella persona que te ha desafiado y retado a situaciones complejas? Es increíble, esos son los grandes mentores. Y sobre todo, ¿quién de ustedes logró algo? Y esto a mí, se me viene esto porque yo he tenido muchos buenos mentores. ¿Quién de ustedes logró algo? En realidad, porque alguien creyó en ustedes y te motivó a seguir adelante. O sea, ahí está. Esa es la clave del mentor cuando yo hablo de inspirador y motivador. Aparte de maestro, ¿eh? Te desafía, te reta a situaciones complejas, te ayuda a descubrir potencialidades, te guía durante tu desarrollo y te desafía a situaciones complejas. Es importante tener un mentor. Extraordinario. Y sobre todo, en los momentos en que tú dudas, que no crees en tus potencialidades, el mentor te desafía a que creas en ti y te motiva a seguir adelante en cualquier proyecto. Bueno, con esto creo que está muy claro el papel de un mentor. Y bueno, yo quiero que tú reflexiones quiénes han sido el mentor en tu vida o quiénes han sido los mentores en tu vida. ¿No? Excelente. Y agradeceles, si es que aún están vivos, agradeceles porque esas personas son las que te han dado el impulso para lo que ahora has llegado. Muy bien. Sigamos. ¿Quieren seguir? Seguimos. Pregunta. ¿Se puede implementar un programa de mentoring en cualquier empresa? ¿Se puede implementar un programa de mentoring en cualquier empresa? ¿Bien? Esa es la pregunta. A ver, quiero leer algunas respuestas que me voy a dar por acá. Un minutito. Muy bien. Ah, qué lindo, mi inspirador es Dios y mi hija. Qué lindo, qué bonito. Fernanda Paredes. Sí, sí, sí. No. Muy bien. Esa fue la pregunta que hice. Solo una que sé trabajado, no con coaching. Muy bien. Bueno, en realidad todas son respuestas relativas, pero nos dan alguna clave, porque no todas las empresas pueden seguir un proceso de mentoring. Entonces, la respuesta sería no. La pregunta sería, entonces, qué características debe tener una empresa para implementar un programa de mentoring. ¿Cuáles son aquellas características de la empresa que desea implementar un programa de mentoring? y vamos a analizar un poco sobre esto. Bueno, debemos observar y yo siempre digo como coach, como ser humano, uno tiene que desarrollar el observador consciente. Percibir las cosas, tener esa intuición cuando uno va a una empresa y cuando uno va a visitar una empresa y encuentra cinco tipos de cáncer. yo le llamo cinco tipos de cáncer, porque a la larga lo mata la empresa. ¿Cuáles son esa cultura cancerígena en el cual la empresa necesita de un proceso de mentoring empezando por el gerente? Aquellas empresas cuya cultura es criticarse los unos a los otros. ¿Bien? Es muy importante identificar si es que la empresa hay una cultura de críticas, de chismes, siempre se está viendo lo que se está haciendo mal y siempre se está vociferando lo que se está haciendo mal. Y todo lo que uno hace parece malo y se lo critica. ¿Bien? No hay retroalimentación, solamente hay crítica. Y no solamente por parte del gerente a sus colaboradores, sino por parte de los colaboradores al gerente o por parte de colaboradores con colaboradores. Muy bien. Otra de las culturas que nos indica que una empresa necesita mentoring urgente es las comparaciones que existen entre los individuos. Cuando, por ejemplo, yo he visto en una empresa una entidad financiera, cuando tú vas a hablar con un representante ejecutivo, dice, pero mira que yo si te atiendo en cambio mi compañero no te atiende, él no te va a hacer el trabajo que yo te voy a hacer, yo te lo voy a hacer mejor que él. Entonces, cuando empiezan las comparaciones, cuando empiezas justamente a tener ese clima de competitividad, es donde realmente comienza a malograrse las relaciones. Está muy bueno que seas competitivo, pero que esa competitividad te ayude a ayudar a otros a ser competitivos. Mejor dicho, en otras palabras, no compararse y no estamos en ninguna carrera, porque acá no estamos haciendo carreras individuales, estamos haciendo carreras de equipo. ¿Vale? Entonces, el que está avanzando un poco más puede ayudar a los otros compañeros para que puedan también correr al mismo nivel. ¿Bien? Ahora, si una persona sabe que es competitiva, no ponerse en ese papel competitivo. O sea, te digo, tú puedes ser extraordinario, pero no te compares, no hagas sentir malas a los otros, no hagas que los otros están menos que tú. ¿Está bien? Parece tonto lo que estoy hablando, pero mira, solamente ponte en el equipo de una familia. Mira lo que ocurre cuando un padre compara a dos hijos. Esos hijos terminan odiando, y peor cuando el papá dice, ay, fulanito saca mejor nota que tú. No, con eso, esos hijos se odian para siempre. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en las empresas. Muy bien. Luego también la cultura de la queja, la famosa cultura del ayayay, ayayay, tengo que trabajar, ayayay, tengo trabajo, ayayay, tengo que hacer muchas cosas, y siempre estás quejándote de tu trabajo, de los clientes, del jefe, de todo, de todo lo que pasa en tu empresa, y no tienes una cultura de agradecimiento, ¿no? Entonces, las quejas son bastante tóxicas, bastante cancerígenas en una organización, y sobre todo cuando ya ves que las personas se enfrentan los unos a los otros. ya hay discusiones frontales, fulanito no se entiende con el otro, el jefe ya se enfrenta con el colaborador, el colaborador se enfrenta con otra persona, e inclusive esos enfrentamientos terminan en términos legales. Todo eso hace una cultura cancerígena, lo que indica que esa empresa necesita un proceso de mentoring urgente. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Lo contrario, la cultura saludable sería, al lugar de la crítica, el elogio y el reconocimiento, compararse con nadie, simplemente colaborar, quejarse, no, ser optimista, no ser pesimista, enfrentarse ni hablar, sino tener una cultura de diálogo, de colaboración, de retroalimentación, y una cultura de equipo. Acá no queremos personas individuales, queremos equipos avanzando juntos. ¿Bien? Eso abajo, ahí está la figura, dice, the working debt. The working debt, ¿no? Me encantó, dije, ah, yo lo pongo, dije. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que lleva al trabajador a aburrirse, a cansarse de una organización cuando hay críticas, cuando hay quejas, cuando se enfrentan, cuando te comparan, cuando otro es más competitivo que el otro y finalmente eso te desmotiva. Muy bien. Ahí, primero, ahí es la primera señal que la empresa necesita de un proceso de mentoring. ¿Qué más? Principios básicos para que un programa de mentoring funcione en una empresa que debemos también evaluar? Algo muy simple, que la empresa tiene que tener participación voluntaria y con un fuerte compromiso de las partes. Por ejemplo, si yo, a mí me manda un gerente a hacer mentoring, ya vamos a ver el proceso de mentoring, pero a mí me manda un gerente a hacer mentoring, yo le digo, ¿vienes? ¿Por qué vienes? No, porque a mí me mandaron, ¿sabes qué? Yo agarro mis cosas y me voy. Porque esa persona no tiene una participación voluntaria. Y cuando una persona no tiene una participación voluntaria, no tiene ese compromiso de poder mejorar, no tiene esa voluntad de poder tener relaciones con confianza con el mentor, porque simplemente está obligado a ir a un proceso de mentoring, eso de ahí no funciona. La voluntad es muy importante. Cuando yo le digo a una persona, ¿y por qué quieres que te haga mentoring? Porque quiero ser mejor, porque quiero ayudar a mi gente. Muy bien, excelente. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo quiero hacerlo. ¿Quién te manda? Nadie. Me dijeron, me consultaron y yo vine por propia voluntad. Me encanta, me gustaría mejorar. Esa persona está lista para un proceso de mentoring. ¿Sí? Muy bien. Y siempre tiene que ver esa relación cercana de confianza entre el mentor y el mentorizado. Otra característica y otro requisito básico es que el objetivo lo pone el mentorizado. Nuevamente, el objetivo y la visión debe ser planteado por el mentorizado, no por el mentor. En otras palabras, el tema del mentoring lo elige el mentorizado. ¿Está bien? Deja que él elija sus objetivos. Otro requisito básico es que el aprendizaje debe ser a través de la práctica experiencial, motivacional, inspiracional. En otras palabras, debe haber un acompañamiento por parte del mentor con el mentorizado. ¿Bien? Sobre todo, es un aprendizaje bidireccional. Hay un intercambio de información, hay un intercambio de experiencias. El mentor va acompañando al mentorizado por toda la empresa y van compartiendo, van evaluando, van viendo a la gente, en otras palabras, para que funcione un proceso de mentoring, debe haber un acompañamiento. ¿Muy bien? Y el aprendizaje es bidireccional. Y te digo algo, muchas veces más aprende el mentor que el mentorizado. Porque a través del mentorizado, el mentor aprende muchísimo. O sea, aquí, en este proceso de mentoring, ambos se benefician con el aprendizaje. Es extraordinario. Muy bien. Otra característica, otro requisito básico para que un programa de mentoring funcione, es que el mentor debe trabajar dentro de la empresa. ¿Sí? El mentor debe trabajar dentro de la organización, porque es la persona que va a estar a cargo de hacer el proceso de mentoring, porque esa persona ya trabajó en la empresa, esa persona ya experimentó lo que los mentorizados están pasando. En otras palabras, conoce bien la empresa, conoce la visión de la empresa. En otras palabras, el mentor prácticamente pertenece a la empresa. La conoce muy bien. Por eso es que aplica muy bien el proceso de mentoring y de intercambio de información. ¿Bien? Entonces, ahí vemos algo. Entonces, ¿cómo, qué es lo que se recomienda que el mentor, supongamos que no trabaje dentro de la empresa, pero por lo menos un mentor debe tener un proceso de 12 meses a 24 meses dentro de la organización? ¿Me dejo entender? O sea, en realidad el mentor está dentro de la empresa. ¿Cuál es la diferencia del coach? El coach va a la empresa, hace coaching y se va a su casa. El mentor no, el mentor se queda. ¿Sí? Muy bien. Y sobre todo, un requisito básico es que se debe tener paciencia en el proceso de aprendizaje. O sea, ¿por qué estamos hablando de un mentor y estamos hablando de un acompañamiento de 12 a 24 meses? Es un proceso un poco largo, por eso hay que tener mucha paciencia en el proceso de desarrollo. Muy bien. Paciencia en el proceso de desarrollo, porque no es un proceso a corto plazo, es un proceso a mediano y a largo plazo. Imagínate, Telémaco, para poder ser rey, lo educaron desde los tres años, para que pueda ser rey a los 25. ¿Cuánto tiempo recibió un mentor? 25 años. Estamos hablando de un proceso de aprendizaje bastante, bastante largo. muy bien. En otras palabras, el mentor contratan a la empresa para que se quede a trabajar dentro de la empresa. Al coach lo contratan para que dé coaching y luego se vaya a su casa. ¿Sí? Con eso un poquito pude dar la diferencia del trabajo de un mentor profesional y de un coach profesional. Muy bien, ahora vamos a hablar del mentorizado, ¿no? ¿Quién es este mentorizado que les hablé? Que como principio básico tiene que tener voluntad, tiene que tener deseos de mejorar, tiene que tener el deseo de ayudar a otros. ¿Está bien? Este mentorizado tiene que revelar muchas veces es una persona que no tiene visión o no sabe comunicar. Entonces, ahí es donde cuando ya no tengo visión y tal vez yo no sé comunicar, es donde entra un proceso de mentoring. El mentorizado muchas veces conoce las metas, pero no cree en las metas, no cree en las posibilidades, no cree en el equipo, no cree en ellos mismos. Muchas veces estas características que yo les estoy diciendo son reales de los gerentes que llegan en un momento en que tienen visión, no saben comunicar la visión, conocen las metas pero no creen en las metas, son apasionados de su trabajo pero ya están bajando esa pasión, se sienten aburridos, se sienten estresados, ya bajó la motivación 10 de su trabajo, motivación 2. Es ahí donde el mentorizado requiere inmediatamente el proceso de mentoring. en otras palabras cuando tú te das cuenta que el mentorizado no tiene, no está conectado con las metas pero no es que no esté conectado con las metas porque las tiene claras pero ¿sabes qué? No está conectado emocionalmente con la meta ni con el equipo. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Cuando el mentorizado no está conectado emocionalmente con las metas con sí mismo y con su equipo es donde realmente necesita empezar un proceso de mentoring. Ya no siente esa pasión ya no siente esa pasión por el equipo por la meta por su trabajo o sea no tiene conexión emocional. Es muy importante la conexión emocional en tu trabajo porque eso es lo que te apasiona lo que te motiva lo que te mueve. El mentorizado muchas veces viene y de repente tiene un bloqueo no saben qué hacer están bloqueados y esperan instrucciones quieren que se les diga qué es lo que tiene que hacer no piensan no son creativos entonces el mentor le va a decir ah muy bien yo te puedo ayudar yo te puedo decir lo que tienes que hacer pero primero quiero que desarrolles tu potencial y le hace primero un proceso de coaching y una vez que la persona puede desbloquear y al lugar de estar esperando instrucciones que es lo que da el mentor primero como mentor yo quiero que la persona piense y sea creativo primero a través de un proceso de coaching que encuentre sus propias soluciones y cuando ya no puede encontrar sus soluciones es allí donde yo intervengo como mentor pero yo también necesito que esa persona pueda emplear su creatividad su pensamiento creativo y eso lo voy a hacer a través de las preguntas de coaching cuando el mentorizado ve que ya no se involucra ya no se compromete con el trabajo está prácticamente desconectado nuevamente lo voy a decir emocionalmente con el trabajo y con el equipo entonces da la intervención de un coach entonces ¿qué es lo que hace? el mentor revierte todo esto y activa el mentorizado en modo sinergia entonces ¿cuál es el modo sinergia? en el cual nuevamente está motivado inspirado no solamente con su trabajo sino con su equipo y sobre todo con la visión y con las metas de la organización muy bien muy bien eso fue lo que lo que les dije poquito ¿no? el líder tiene visión pero no sabe comunicar conocen las metas pero no creen y no se comprometen sobre todo ya hay un desinterés por el trabajo porque ya no hay una conexión emocional lo mismo pasa con la familia con la pareja cuando ya no tienes una conexión emocional pierdes todo interés también cabe agregar cuando un proceso de intervención de un mentorizado es cuando no tienen metas ya se les acabaron las metas dice ya hice todo ya no sé más qué hacer ya no tengo prioridades no tengo trabajo no tengo tareas no tengo urgencias en otras palabras estoy prácticamente no tengo guía es lo que llamamos un barco sin faro y por más mentoring que tú le des a esa persona cuando el barco no tiene un objetivo entonces no le va a servir tanto inclusive el viento hacia donde vaya porque no va a ir hacia ningún lado entonces importantísimo y voy a ir lo más importante del mentoring viene con esta parte justamente cuando no tienen metas no hay prioridades no hay una brújula donde ir el mentorizado no entiende nada ni los pasos a seguir no sabe cuál es el juego del equipo no sabe cuál es la misión y qué es lo que pasa todos corren en varias direcciones tú vas a la empresa y todo el mundo hace por su cuenta y es porque no tienen una guía en otras palabras no hay un trabajo en equipo miren qué importante es el mentoring en la parte organizacional muy bien entonces muy bien ya hemos explorado bastante sobre el mentoring y su campo de acción ahora muy fácil cuál es la prioridad como mentor cuando te dicen bueno cuál es tu prioridad como mentor qué es lo que tú vas a hacer lo más importante acá en la empresa muy sencillo la alta prioridad del mentor es establecer metas claras así de simple metas claras identificar las metas más importantes de la empresa aclarar las metas y comprometer a trabajar juntos por la meta nuevamente lo voy a decir identificar las metas importantes aclarar y transmitir comunicar las metas de manera clara y trabajar juntos como equipo por esa visión y justamente ahí viene el otro trabajo del mentor que es justamente establecer un plan de acción establecer un plan de desarrollo diseñar un plan de acción estrategias para convertirlas en acciones reales en ejecución de acciones reales dentro de la empresa entonces cuál es la prioridad de un mentor es establecer sus metas importantes metas claras un plan de desarrollo y sobre todo también motivar a que esas metas sean altas y alcanzables medibles por eso es que el mentor utiliza mucho las metas smart que son específicas medibles alcanzables realizables en el tiempo bien las metas smart trabaja un mentor smart de inteligente ese específico measure medible alcanzable y realizable en el tiempo bien bueno y sobre todo que hay una cultura de responsabilidad y no de echar la culpa a nadie nuevamente viene la voluntad del mentorizado si el mentorizado comienza a tener esa cultura de echar la culpa a todo el mundo y no se hace responsable de lo que él está causando entonces el mentor tiene que volver a concientizar y a hacer la responsabilidad al mentorizado para que pueda tomar las riendas nuevamente y dejar de estar echando la culpa a la situación al país a todo el mundo y hacerse cargo de la empresa mayormente el proceso de mentoring se da con ejecutivos con directivos y con gerentes muy bien cabe aclarar esa partecita muy bien entonces si quieres hacer cosas diferentes ¿qué hay que hacer? empezar a hacer cosas que nunca se he hecho ¿verdad? y realmente cuando todos tienen metas claras en el equipo la sinergia es mayor cuando hay sinergia en el equipo todos tienen claridad en las metas ¿está bien? o lo contrario cuando hay claridad en las metas hay sinergia en el equipo y cuando hay metas claras y hay sinergia en el equipo hay pasión entonces comienza a haber dos cosas importantes la gente se vuelve más creativa la gente se vuelve más espontánea y entonces aumentan su productividad ¿muy bien? sobre todo en el proceso de mentoring el mentorizado tiene que desarrollar una competencia que es la escucha activa vayan tomando apuntes la escucha activa ¿por qué? porque el mentorizado que en este caso es el directivo o gerente va a comenzar a hacer el proceso de desarrollo de sus colaboradores porque el objetivo es que el gerente ayude a su gente a desarrollar sus potencialidades y para ello tendrá que establecer canales de comunicación y para ello la escucha activa es muy importante desarrollar en un mentorizado como principal competencia porque el mentorizado tiene que comenzar a escuchar a otros y comprender a sus colaboradores ¿muy bien? otro resultado del mentoring es que logras que el mentorizado se involucre y se comprometa con el equipo y con la empresa por lo cual va a ocupar el 80% de sus prioridades de su visión alineados con el equipo en otras palabras hay un proceso de acompañamiento por parte del mentor del mentorizado y por parte del equipo ya eso es en una en una etapa secundaria primero se empieza a mentorizar al gerente y luego a un acompañamiento para que el gerente pueda interactuar con su equipo y en realidad es aquí donde cuando un equipo está muy motivado muy inspirado con mucha sinergia porque ve que su gerente ahora es una persona extraordinaria porque ha sido mentoreado entonces es donde las posibilidades infinitas de lo que puede hacer una organización se expanden y no hay límites para una empresa entonces es aquí donde viene realmente el desarrollo de la empresa de manera exponencial y lo que nosotros llamamos una empresa de clase mundial pregunta cuál es tu nueva visión con tu empresa cuál sería ese objetivo hemos dicho que tenemos que tener la visión clara mi pregunta es cuál es tu visión clara con tu empresa o en tu empresa si estás trabajando o tienes una empresa cuál es tu visión clara cuál es tu nueva visión con tu empresa a partir de hoy y te hago otra pregunta cuál es tu nueva visión en tu familia me encantaría hacerte esa pregunta tienes metas con tu familia tienes objetivos claros muy bien es momento de empezar a construir una nueva visión también en tu familia vamos a seguir acá muy bien y lo que les prometí el proceso de mentoring va de la siguiente manera muy bien vamos si nos quedan cuantos minutos acá está bien nos quedan unos minutos más muy bien el proceso de mentoring tiene cinco etapas primero establecer metas cuáles son las aspiraciones cuáles son los cambios cuál es la nueva visión la nueva visión cuál es tu meta esta meta tiene que ser muy clara para que pueda haber un buen proceso de mentoring ahí está la clave luego seguimos a una segunda etapa del proceso de mentoring que es evaluar la realidad evaluando realidad hay que explorar por ejemplo que en este caso qué es lo que vamos a evaluar obstáculos cuáles son los impedimentos qué es lo que qué es lo que está limitando cuáles son los problemas qué es lo que nos impide lograr esas metas nuevamente llega a un tercer proceso y vamos a poner un ejemplo que está más adelante y luego vamos a vamos a hacer vamos a dar una herramienta de coaching para que el mentor si quieres hacer mentoring puedas iniciar con un mentoring de objetivos pero bueno primero establecer la meta cuáles son las aspiraciones cuáles son esos sueños y acá el mentor tiene que hacer el papel de inspirar y motivar a que esos sueños sean altos pero también específicos medibles alcanzables realizables y en el tiempo luego tiene que explorar cuáles son aquellas dificultades que está sucediendo cuál es su estado actual luego tenemos que explorar alternativas opciones y acá es donde comienza a desarrollar realmente cuando uno ve alternativas como nos decían el que ve mayor alternativas tiene mayores oportunidades y cuando nosotros planteamos alternativas diferentes por eso lo que yo les dije si tú nunca has logrado algo es hora de comenzar a cambiar hacer cosas distintas a eso me refiero cuando digo busca alternativas qué cosas distintas podemos hacer ahora y luego viene el proceso y muy importante el plan de acción que para mí es el reto y el desafío más importante que pasa un mentorizado poner acción porque aquí va a tener que tener voluntad si tiene que llegar puntual tiene que tener voluntad para llegar puntual y es todo un reto llegar puntual y todo un desafío y tiene que primar la voluntad la iniciativa y la toma de conciencia o sea allí el mentorizado tiene que ser consciente tiene que tener voluntad o sea consciente es en qué debo mejorar qué cosas tengo que hacer para ser excelente voluntad cuándo lo voy a hacer iniciativa desde cuándo empiezo y quiero ser el primero entonces tiene que haber una fuerza de voluntad muy grande para poner acción y muchas veces aquí es donde se traba la gente lindos se dan cuenta que tienen que realizar un plan una meta evalúan todo hacen el plan pero no lo ponen en acción porque les faltó voluntad y luego se termina con el compromiso y la responsabilidad ojo la responsabilidad de quién del mentor no la responsabilidad es netamente del mentorizado por eso yo hablé de un sentido de responsabilidad el mentorizado tiene que saber ser en realidad tiene que tener una visión una visión extraordinaria el mentorizado tiene que ser responsable tiene que ver talento en todo el mundo tiene que ver lo bueno de la gente tiene que ver oportunidades en las crisis tiene que ver soluciones en los problemas por eso necesitamos que el mentorizado sea una persona realmente que sepa y que tenga visión constante y no solamente eso sino también tiene que saber ser una persona que es mentorizada tiene preguntas como en qué puedo servir qué relaciones quiero reconstruir con mi gente qué hábitos debo cambiar para ser excelente qué cuidados necesito yo para darle a mi cuerpo para estar bien para sentirme bien en el trabajo qué necesidades tengo que cubrir en el trabajo para mi equipo entonces el mentorizado tiene que tener un compromiso y una responsabilidad porque prácticamente es el directivo gerente de la organización ¿sí? también este mentorizado tiene que saber vivir tiene que hacer que su vida no solamente sea puro trabajo sino que le hace falta la verdad vivir plenamente gozar de su trabajo ser apasionado por lo que hace eso muchas veces falta en los gerentes y por eso vienen los quiebres y por eso vienen los fracasos y la falta de motivación ¿muy bien? entonces vamos a dar un ejemplo ya para ir culminando ¿sí? culminamos entonces vamos a poner acá voy a ponerlo todo de una vez me gusta este cuadro ya está a ver vamos a hacer mentoring a este gerente ¿ya? y este gerente quiere cambiar su imagen o sea el gerente quiere cambiar su imagen ¿no? porque bueno muchas veces los gerentes necesitan tener una buena imagen ¿no? ¿cuál es tu perfil de un gerente? ¿cómo te gustaría que sea tu gerente? ¿cómo te gustaría que vista? ¿cómo te gustaría que hable? ¿cómo te gustaría que se exprese? ¿cómo te gustaría que sea tu líder? entonces este gerente quiere hacer una mentoría de acuerdo a su imagen vamos a poner como ejemplo ¿no? entonces aplicando el proceso del cuadro anterior primero serían las explicaciones ¿verdad? estableciendo meta entonces yo podría ayudar hemos dicho que el proceso perfecto de un mentoring es ser mentor coach ¿cómo así? primero hacer coach sino hacer el mentoring esa es mi recomendación ¿bien? desde mi experiencia entonces yo le puedo hacer bueno entonces ¿cuál es tu objetivo? le dices al gerente él dice quiero cambiar quiero lucir más elegante ¿y para qué? bueno porque me he dado cuenta de que de esa manera puedo inspirar más a mi gente en un tema empresarial muy bien excelente entonces el tipo aparece con un pantalón rojo así y dice bueno ¿sabes qué? y ahí es donde le da el consejito bueno mejor ¿por qué no cambias el pantalón rojo por un traje gris o negros o azules con camisas blancas? es ahí donde el mentor da el consejo pero primero hizo la pregunta luego viene evaluar cuáles son las tu situación actual y nuevamente seguimos con las preguntas ¿qué te gustaría cambiar? ¿qué es lo que no te gusta? ¿cómo te ves en este momento? o sea explorar un poco tu realidad entonces la persona dice bueno ¿sabes qué? reconozco que uso ropa y corbatas muy feas y no combino muy bien los colores muy bien ya estoy explorando la realidad otra pregunta para poder buscar alternativas siguiendo el proceso de coaching anterior el del cuadro anterior de la estrella estoy poniendo el ejemplo muy simple de la estrella del proceso de mentoring alternativa bueno entonces ¿qué nuevos modelos te gustaría experimentar? mira que el mentor no le dice oye mira apuérate este pruébate este pruébate este pero primero lo hace reflexionar lo hace ser creativo y le dice bueno ¿qué nuevos modelos te gustaría? entonces le dice bueno a mí me gustaría la verdad es tener unos tipos de corbatas más bonitos y por último le diría bueno ¿cuál es tu ejemplo? a ver de alguien que vista bien ¿cómo quién te gustaría lucir? ¿no? ¿qué alternativas tiene? dice bueno a mí me gusta cómo viste por ejemplo vamos a poner no sé por acá creo que está la foto de Cristiano Ronaldo ¿no? cómo viste muy elegante el tipo sabe vestir bien bueno yo quisiera vestir como como Cristiano Ronaldo no sé es un tipo elegante muy bien entonces ¿cuál es tu acción a seguir? ¿cuál es tu reto y desafío? ¿qué acciones concretas vas a realizar para cambiar? bueno entonces tendré que dejar la ropa vieja cambiar su vestuario y comenzar a comprar ropa más elegante entonces ahí el mentor dice bueno yo te recomiendo esto y esto y luego viene el compromiso si quieres obtener resultados cuando quisieras lograr tu objetivo y esta es la parte más importante de la mentoría ¿por qué? porque es ahí donde la persona toma acción y voluntad de un cambio realmente o de una mejora o de una innovación entonces y entonces puedo reforzar con una con una con un diseño de futuro para que la persona esté motivada hacia el cambio le puedo decir ¿qué sentirías si haces el cambio? y bueno siéntete con tu nueva ropa ¿cómo te sientes? bien entonces de esa manera yo puedo inspirar al mentorizado a que cuente sus propias respuestas y también puedo dar la mentoría de acuerdo a mi experiencia muy bien esto es lo que lo que se da en un proceso de mentoring de manera básica lo muy sencillo y bueno yo si te comienzo a trabajar esta pregunta es muy importante ¿cuál es tu nueva visión con tu empresa y cuál es tu nueva visión con tu familia? me gustaría que te tomes un tiempo para reflexionar en estas preguntas y poder ayudarte con estas preguntas de mentor coach una entrevista un proceso de mentoring aplicando coaching ¿bien? que está las preguntas del proceso anterior pero que se puede adaptar a cualquier tipo de objetivo como el objetivo de la pregunta anterior o sea yo me lanzo estas dos preguntas ¿cuál es tu nueva visión con tu empresa? ¿cuál es tu nueva visión con tu familia? y yo puedo aplicarme estas preguntas un auto coaching o también le puedo hacer un coaching primero a alguien a una persona a un colaborador a un ejecutivo y esta persona va a entrar en un proceso de coaching y luego le voy a aplicar el mentoring ¿bien? entonces estamos hablando de que lo ideal para mí es ser un mentor coach ¿sí? o sea aplicar el coaching y aplicar el mentoring entonces acá tienes acá tienen las preguntas para poder realizarlas simplemente hazte la pregunta la pregunta reflexiona y anotas tu respuesta aquí está todo el proceso está el objetivo está la exploración está el diseño del plan está también la motivación está el compromiso y está también la evaluación de resultado o un diseño de futuro cuando dice cómo te gustaría verte habiendo logrado el objetivo ahí dice cómo te gustaría verte habiendo logrado el objetivo cómo te sentirías habiendo logrado el objetivo muy bien chicos ahí está y el fin superior de un mentor y con eso terminamos nos vamos nueve en punto el fin superior de un mentor es el siguiente cómo quieres que te recuerden como mentor con qué sueños cuál es tu pasión qué es lo que te gusta ayudar realmente a la gente si es que tú realmente quieres tocar vidas tienes que dejar un legado el mentor deja un legado deja toda su experiencia todo su conocimiento al mundo puedes mentorear a una persona o a muchas personas porque acuérdate que esta tierra donde tú has venido a vivir es rentada por tanto tenemos que dejar algo al mundo y contribuyamos a hacer algo por mejorarlo y en la manera como lo hacemos los mentor coach es desarrollando la potencialidad de la gente y transformando vidas y logrando que esas personas sean felices logrando sus objetivos muy bien ese es el mejor legado que puedes dejar como mentor coach muy bien bueno si les gustó les voy a dejar su examen su examen es qué es el mentoring para qué sirve pueden ver el video nuevamente cuál es el objetivo del mentoring qué características tiene un mentor cuál es la diferencia entre coaching y mentoring y cuál es el proceso del mentoring y te voy a dejar una tarea aplicar dos entrevistas de mentoring aplicar el proceso de mentor coach a dos colaboradores o a dos gerentes utilizando las preguntas anteriores para que se haga un mentoring de objetivos muy bien me encantaría que lo hagas me encantaría que compartas tu experiencia por el grupo tal vez pero te reto a que puedas comenzar a empoderar vidas a transformar y ayudar a otros muy bien espero que las herramientas que te haya dado te hayan servido esta noche y por mí bueno siempre para servirlos y bueno me siento muy contento de poder haber participado en esta ola con ustedes las próximas clases de mentoring ya les vamos a dar otras herramientas muy poderosas para que puedan lograr algunas otras estrategias dentro del mentoring como lo que son trabajo en equipo funciones cultura y todo lo que tiene que ver con coaching organizacional muy bien chicos por mi parte que Dios los bendiga a todos y bueno los dejo siempre tengamos un corazón abierto para ayudar a los demás y utilicemos estas herramientas y esos estudios para poder también ayudar a otros a ser mejor muchísimas gracias muchachos si es que hay alguna pregunta cerramos el aula y nos vemos en interno muchísimas gracias gracias